Cuando me siento muy triste, sé lo que debo de hacer Solo tomar tu retrato y no dejarlo de ver Se me quita la tristeza y comienzo a realizarte Escucho como respiras, adoro como me miras Parece que estás aquí, parece que estás presente De pronto siento calor, pues me llega de repente Tú puedes hacer lo mismo, imagina que estoy cerca Cuando mires mi retrato y te acerques muy muy cerca Y nos daremos un beso, que sonará en todo el mundo Yo noto como tú tiemblas, tú notas como yo tiemblo Parece que estás aquí, parece que estás presente De pronto siento calor, pues me llega de repente Pues me llega de repente